Buenas tardes, estamos aquí nuevamente para presentar una nueva incorporación al Real Zaragoza jugador que ya seguíamos desde el verano porque se asemeja mucho al perfil que diseñamos de jugador joven con ganas, con ilusión y que se amordase perfectamente a la realidad del Real Zaragoza en ese aspecto pues hemos firmado a Fernández tenemos los derechos deportivos al 100% dentro de esta temporada de 5 más y en el plano de algún futuro traspaso pues tenemos el 50% en propiedad del jugador lo que a mí más me importa es que viene a reforzar una posición que tanto en el verano tuvo muchos problemas para reforzarse como ahora y estoy convencido que con la ayuda de todos pues vamos a darle la posibilidad a los chicos de crecer en un equipo tan importante como es el Real Zaragoza en la primera división vuestro es, nada más tengo yo que explicar a no ser que haya alguna duda Bueno, la verdad que es un club que ha apostado bastante por mí que como bien ha dicho Manolo pues en verano ya hubo ese intento de que me pudiera venir aquí es un club que está sacando bastantes jugadores jóvenes y bueno, es un club que ha apostado por mí es un club grande y bueno qué mejor sitio para venir que este bueno, eso no lo sé yo allí hay buenos futbolistas hay buenos compañeros y bueno, yo creo que se va a suplir bien mi puesto y bueno, yo he decidido venir porque es un paso gigante en mi carrera y bueno, las oportunidades estas no se pueden dejar pasar nunca Sí, la verdad que sí que ya sabemos, ¿no? con el gran rival que tengo pero bueno, aquí hemos venido a pelear a luchar y bueno, a ganarnos el puesto Sí, bueno, fue algo inesperado, ¿no? fue algo muy rápido algo que no nos esperábamos pero bueno, la verdad que cuando me enteré de cómo iba todo y de, bueno, del intento otra vez de ficharme pues bueno, la verdad que me alegró mucho y bueno, ya gracias a Dios pues aquí estamos Sí, siempre juego de lateral al derecho, ¿no? en algunas ocasiones he jugado de lateral al izquierdo pero bueno, la verdad que casi siempre de lateral al derecho Por suerte, bueno, he podido disputar, ¿no? varios partidos con equipos de primera división y bueno, asustarme, nunca me asusto de nada aquí estamos para crecer para intentar mejorar día a día eso siempre, siempre estoy preparado para la disposición del míster para cualquier cosa estar ahí si el míster lo decide, por supuesto que sí Sí, bueno, estoy bien físicamente llevo entrenando, ¿no? desde siempre no he parado en ningún momento y bueno, el míster que es el que manda si decide que tengo que jugar pues ahí estaré para darlo todo y ya está A nivel de ritmo de competición por supuesto que sí está claro que no hay dos entrenadores que sean iguales o que piensen igual hay defensas que juegan en zona otras que juegan mixtas pocos juegan al hombre no sé sinceramente cómo ha estado jugando en el Córdoba pero sí ya he empezado a hablar con él que quiero de él y con los problemas que tenemos es una seria opción porque sí está claro que tiene que estar con toda la tranquilidad del mundo si juega y si no juega porque confío en él y por si tiene que jugar pues por las ausencias que tenemos que su forma tan precipitada de entrar en el equipo es decir estar 50% con otro jugador y decidiré mañana Jugador agresivo, rápido con buena pierna derecha y que destaca mucho por lo agresivo y lo que encima al contrario es decir me gusta es un perfil de lateral semejante a a Abraham es decir vamos a intentar que en poco tiempo pues se ponga al nivel que está Abraham y tendremos laterales para muchos años con Zapu con él y con Abraham sí ojalá claro está muy contento está muy contento está aquí Fernández que es la persona importante es el nombre propio del día de hoy en el Real Zaragoza y si es cierto que estamos intentando reforzarnos no es no es un secreto es un secreto a voces no estamos intentando reforzar arriba yo creo que en las próximas horas mañana más tardar tendríamos que quedar por cerrado un jugador de arriba Aranda es una realidad que se va y por lo tanto ese jugador tiene que llegar lo más pronto posible porque tenemos un calendario muy apretado ojalá que dure mucho tiempo ese calendario hasta el final y si no porque tenemos un propósito de hacer una segunda vuelta importante y necesitamos efectivo arriba sí, sí puede ser uno ese jugador no quiero decir el nombre porque no pertenece a nosotros todavía no tenemos esa posibilidad de decir que es nuestro pero dentro de ese jugador pues tenemos vistas muchas más alternativas del mismo perfil ¿qué quiere decir el mismo perfil? pues que habíamos apostado por un jugador que conociese la liga española si era posible que estuviese en España eso vale mucho dinero no hemos podido hacerlo hemos ido segunda opción a a jugadores que que aunque estén en otras ligas hayan jugado en la liga española imposible y no quiere decir que la tercera opción no sea importante sino que han tenido que ser jugadores porque no están entrando de forma habitual en su equipo pero que sí tienen un buen currículum y que hemos observado por vídeos desgraciadamente ha tenido que ser así por DVD para incorporarlos no es el caso de Fernández ¿Colunga? pues sí lo descarto porque está muy cerca de otros equipos o de otro equipo y porque el otro día contra el Getafe jugando con el Getafe fue el mejor es decir que yo creo que es difícil su salida y si sale hay un equipo que está muy cerca de él claro estoy menos preocupado tengo dos laterales de derecho tres laterales de derecho tengo uno que habitualmente no viene jugando que es una duda un jugador del filiado y Fernández es decir que yo lo que quiero son muchos problemas de tener que tomar decisiones no tener que poner siempre los mismos por muy castigado que estén aquí por favor ¿me veis aquí? sí aquí arriba es que al frente gracias